¿Cómo va a ser uno de los jugadores de más experiencia? ¿Cómo visaliza un encuentro ante Jamaica donde se puede ya acercarse a la clasificación mundial? Perdón, a la clasificación, Alexander. Súper duro, la verdad es que súper duro. Ya por tradición se ha dicho que los partidos en el Caribe le ha costado un poco a la selección de Costa Rica. Esperamos revertir eso. Sabemos que va a ser de muchísima exigencia estos dos partidos. Especialmente el primero, tal vez por factores que nos podemos encontrar en Jamaica. Pero también entendemos que tenemos muchísimo material para poder sacar la serie. Y esperando de que así sea, ¿verdad? Me parece que hay una buena energía acá en el equipo para seguir encaminándonos a lo que es la hexagonal. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo regresa la selección? ¿Y cómo se prepara para este encuentro? Yo me siento excelente, me siento motivado, me siento increíblemente agradecido con Dios y con el cuerpo técnico por estar confiando en mí en esta eliminatoria. Lo único que me queda es responder en la cancha y seguir manteniendo el nivel que he estado teniendo. ¿Cómo visualizas este encuentro ante Jamaica? Un partido difícil, un partido que nos costará ya que tienen jugadores que saben con la pelota y también que, como se sabe, son jugadores con mucha velocidad y con mucha presión en el ataque. Nosotros en estos días estaremos afinando los últimos detalles con el tema de video y acatando las ideas del profesor, que es lo más importante para llegar a la cancha con un panorama más claro y poder hacer un buen partido. ¿Mentalizados en que en estos dos encuentros se puede conseguir el pase a la hexagonal? Sí, bueno, lo más importante es hacer un buen partido este viernes y así venir con un grado de motivación o con una mentalidad diferente para poder cerrar la clasificación aquí en casa.